En su nombre también al Vicegobernador, a todo el Ejecutivo que lo acompaña. Muchas gracias, señor Rector, gracias por recibirnos en la Casa de Estudios, tanto prestigio. Muchas gracias también a los organizadores, particularmente nos hemos encontrado ya hace algún tiempo y me habían planteado la necesidad de llevar un ámbito de diálogo, de encuentro, donde podamos pensar los problemas del trabajo, del desarrollo de la producción industrial, sobre todo de una mirada, como diría el Papa Francisco, la periferia, donde muchas veces se encuentran las necesidades, donde muchas veces se encuentran las carencias, pero muchas muchas veces también entendemos a aquellos que tenemos fe, que está en la mano de Dios ayudándonos. Y acá, ¿dónde está? Está en la posibilidad de diálogo, en la posibilidad de encuentro, en la posibilidad de que podamos entender entre todos que la salida de la Argentina que todos soñamos y que muchas veces por ahí podemos discutir desde miradas y perspectivas distintas, están en una tarea común. Nuestro Presidente nos pide que no olvidemos tres objetivos centrales para nuestra gestión, pero que no son objetivos excluyentes de la tarea de un gobierno, sino que son ambiciones de una sociedad. El primero de ellos es Pobreza Cero, un país que tiene tantas oportunidades en esa bendición que Dios nos ha dado, que quizá mirada desde aquí pueda preguntarse alguno a dónde están, pero que en conjunto todos la tenemos. De esa mirada tenemos que tener claro que en la Argentina no puede haber un 30% de nuestros compatriotas que estén sufriendo las dificultades que genera la pobreza. Y por eso eso es nuestro primer objetivo. Y entendiendo eso como primer objetivo, tomamos las decisiones que más allá de las dificultades iniciales de entender una situación con un diagnóstico complicado que nos tocó a la asumir el gobierno, una economía estancada, sin crecimiento en el empleo, sin oportunidad de desarrollo, con muchas regulaciones, pero más allá de eso nuestras primeras medidas estaban orientadas a asegurarle una cobertura sobre todo a aquellos sectores que menos tienen. Hicimos una ampliación de las asignaciones universales por hijo, actualización de sus valores, incorporamos...